La directora del Distrito Educativo 0705, Mari Sosa, informó que ayer se dio inicio a las pruebas nacionales, segunda convocatoria de básica y modalidad de adultos, y llamó a los padres a motivar a sus hijos para que asistan sin interrupciones. Bueno, estamos desde ayer, iniciamos con el área de lengua española, la segunda convocatoria para el nivel básico, octavo grado, y para el tercer ciclo del nivel básico de adultos, la modalidad de adultos. En el día de hoy vamos a estar impartiendo el área de matemáticas, a las nueve de la mañana inicia el proceso y en la tarde inicia a las tres de la tarde. Pedimos a todos los estudiantes que asistan para que así puedan concluir con su grado y puedan entonces seguir hacia el nivel medio, en donde ellos ahí estarán desarrollando ya sus competencias relacionadas con el nivel. Nosotros estamos pidiendo a los padres que por favor envíen a sus hijos, porque ayer tuvimos una convocatoria y se nos quedaron doce niños. Entonces, si no asisten a tomar la prueba, pues no pueden pasar el grado. Así es que le hacemos un llamado a los padres para que lleven a sus hijos, a la Manuel María Castillo, a las nueve de la mañana y a los de adultos a las tres de la tarde en el mismo lugar. NTN y Dalmis Arias.